Hola amigos, ¿qué tal? Esta mañana publiqué un caso bastante interesante y me parece que es bastante interesante porque hasta este momento tiene más de 5.000 reproducciones. Sí, más de 5.000 reproducciones en menos de 12 horas. Por lo tanto, el caso amerita que nosotros hagamos una discusión especial al respecto. En el caso se mostraban cortes agitales y cortes axiales para que reconocieran una fisura labiopalatina. Si bien es cierto, la mayoría de las veces usamos cortes coronales y también reconstrucciones tridimensionales para mostrarles a nuestros pacientes el tipo de lesión que tiene su bebé. Este corte, o mejor dicho, este ejercicio buscaba entrenarnos en lo que es el reconocimiento de ese tipo de lesiones tanto en cortes agitales como en cortes axiales para reconocer la lesión del labio, la lesión del paladar primario y la lesión del paladar secundario. Por esto no teníamos reconstrucciones tridimensionales ni cortes coronales y no los vamos a tener porque la idea es sencillamente entrenarnos, entrenar nuestra vista en estos dos cortes, sagital y corte axial. Las dos imágenes que les voy a mostrar en este momento son extraídas del video que ustedes vieron esta mañana. Es decir, que no hay trucos. Son imágenes que estaban allí, siempre estuvieron allí, pero en esta oportunidad las extraje de los mismos videos y le coloqué las etiquetas para que pudieran ver dónde estaban las lesiones. Así, para aquellos que les cuesta o les costaba reconocer las lesiones puedan ver más claramente qué era lo que este feto tenía. Me parece muy interesante que hayan hecho comentarios como que necesitamos cortes axiales, como que necesitamos cortes coronales, como que necesitamos reconstrucciones tridimensionales. Recuerden que no existen pacientes ideales. Ustedes, al igual que yo, sabemos que en ocasiones tenemos pacientes que nos cuesta muchísimo hasta una hora o más de estudio para poder llegar a una conclusión diagnóstica. O también incluso tenemos que citarlos nuevamente para verlos otro día porque ese feto sencillamente no pudo. Es así como en ocasiones van a ver que voy a publicar casos que es donde es lo que hay. O sea, eso es lo que hay. No hay imágenes mejores. Hay personas que se enfrentan a retos diagnósticos mucho más difíciles que los que nosotros mostramos aquí. No solamente porque tienen que luchar con un paciente que no está en una buena posición, sino también porque tienen que luchar con equipos que tienen baja resolución y que por diferentes motivos pues son los equipos con los que trabajan. Entonces, recuerden, no siempre vamos a tener las imágenes ideales y tenemos que aprender a hacer diagnóstico con lo que tenemos. Un fuerte abrazo, vean las imágenes, que pasen un feliz domingo y voy a subir creo que uno o dos videos más tocando otra serie de temas importantes que pues vale la pena compartir con ustedes. Feliz día.